Rape a la marinera En una sartén caliente con un poco de aceite, sofreímos el ajo con el tomate pelado y troceado durante 15 minutos, hasta conseguir un puré ligero. Pelamos y picamos de modo fino la cebolla. Calentamos aceite en una cazuela y doramos vuelta y vuelta las rodajas de rape, ligeramente enharinadas y con un poco de sal. Sacamos el rape y reservamos. En ese mismo aceite sofreímos a fuego lento el puerro y la cebolla, cortados en daditos. Cuando la cebolla esté dorada agregamos el tomate cocinado, una pizca de perejil, unas sobras de azafrán y nemtón y el fumet o el caldo de pescado. Dejamos que hierva durante unos 5 minutos a fuego suave y agregamos las rodajas de rape que teníamos reservadas. Dejamos que hierva tapado a fuego lento durante otros 5 minutos minutos y que repose fuera del fuego otros 15 minutos más antes de servir. Acompañamos de unos panecillos fritos.